El día de hoy nosotros como Ministerio de Educación, la promotoría solidaria también y todo un equipo estamos acá por orientación desde la presidencia que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Nos orientó a entregar juguetes a todos los niños y niñas de 0 a 12 años de edad. Es una de las comunidades afectadas grandemente por Huracán Eta y Ota. Es una actividad que nos place decir con mucho orgullo a la población que para los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe, estas actividades se ven solamente con el comandante Daniel. Con los gobiernos anteriores nosotros no teníamos la oportunidad de recibir juguetes en las comunidades indígenas, pero ahora gracias a este buen gobierno estamos entregando juguetes a todos los niños y niñas. Esto es un privilegio para nosotros, ver la alegría de los niños y niñas. Esto es el día de hoy en la comunidad de Guabobobar. Gracias. 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 Gracias.